Hola Marco, buen día, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Marco, ¿qué estás teniendo del sector inmobiliario de Córdoba? Bueno, el sector inmobiliario de Córdoba está teniendo un desarrollo muy importante, principalmente en sus dos polos, que son zona sur y zona norte. Zona sur, bueno, sabemos que hay una variada oferta de lo que es toloteos, y bueno, zona norte ya ha crecido muchísimo y lógicamente se va extendiendo cada vez más. Así que hay muchas posibilidades. ¿Y ustedes, en qué están haciendo foco? Nosotros estamos haciendo foco principalmente, vamos a los sectores, digamos, de country y de barrios cerrados, que creo que es un sector que está teniendo, digamos, hoy mayor desarrollo. Sobre todo, bueno, por todos los temas que tienen que ver con seguridad. Entonces, los barrios tradicionales de Córdoba, como son Cerro, Barrio Jardín, Barrio Jardín Espinosa, se están reinventando en sectores comerciales para darle, digamos, otro tipo de vida, porque son terrenos muy grandes y que lógicamente la demanda de vivienda hoy hace que se reconvierta en housing, bueno, en otro tipo de unidad de vivienda. ¿Se enfocan especialmente en barrios cerrados y country o es más amplio? Nosotros manejamos todo, pero, digamos, estos sectores nosotros vemos que tienen mayor posibilidad. ¿Y cómo está el nivel de operaciones? El nivel de operaciones está muy bien, lógicamente... ¿A pesar de la crisis? Bueno, por eso, estos movimientos, esta inestabilidad, que ya nos tiene acostumbrados, lógicamente, la economía del país, bueno, lleva a que uno tenga que, lógicamente, en algunos momentos, tener tus altibajos. Pero siempre hay gente con ganas y posibilidades de, sobre todo la clase media aspiracional es la que siempre tiene ganas de evolucionar en cuanto a vivienda. ¿Trabajan fundamentalmente con inversores o con el usuario final? Nosotros trabajamos de las dos maneras, tenemos inversores, usuario final e inversiones propias. ¿Y cómo sería eso de inversiones propias? Inversiones propias son desarrollos propios. ¿Cuáles? Duplex, algunos loteos en los cuales participamos. Bueno, la zona, digamos, la parte de edificios también, en zona norte estamos haciendo también un edificio. Así, bueno, estamos desarrollándonos en todos los aspectos. ¿Cómo afecta un poquito al sector la ley de alquileres? ¿Qué hay tanto ruido con ese tema? Bueno, la verdad que un poco la ley de alquileres ha venido a... Siempre las intervenciones del Estado son problemáticas en esto. Entonces, creo que hay una alta intervención del Estado y eso ha roto con todo aquello que determina lo que es un contrato en sí. Un contrato es una relación entre partes. Y ya cuando se mete un tercero es donde se distorsiona un poco todo. Entonces, esto ha llevado a que, lógicamente, fijar reglas, más allá de la ley en sí, fijar reglas ha determinado que, bueno, suceda esto. Incertidumbre, una relación que se ha roto entre inquilino y propietario, se ha como polarizado. Es como que el propietario está siendo visto como alguien que, digamos, que está por una... En vez de dar una solución de vivienda, está por encima del inquilino y eso ha gestado esta relación que, lógicamente, no es buena. Entonces, hay muchas cuestiones que uno, como intermediario, tiene que ir resolviendo. ¿Definitivamente la considerás mala? Sí. Yo siempre dije, desde el momento cero, que esta ley iba a traer problemas. Cuando muchos veían soluciones, yo dije, esto va a ser un problema porque, insisto, cuando hay mano de tercero en querer regular una situación mal regulada, que se debe regular por mercado, por oferta, por demanda, que debe ser una cuestión como cualquier contrato que se debe dirimir entre las partes, Entonces, bueno, eso ha determinado que, lógicamente, hoy tengamos estos inconvenientes donde hay gente que ha sacado sus viviendas de alquiler, ha provocado un problema, digamos, en este mercado y, lógicamente, ha llevado los precios exponencialmente a otro nivel. Volviendo al desarrollo de la ciudad, ¿cómo analizás la zona norte, la zona sur, los barrios tradicionales de departamentos como Nueva Córdoba, General Paz, Cofico, Alta Córdoba? Sí, bueno, Nueva Córdoba, ya sabemos, ya, digamos, queda muy poco terreno por desarrollar. Nueva Córdoba creo que está en su punto óptimo. ¿Sigue siendo muy demandado? Y ahora se ha vuelto demandado de nuevo porque, lógicamente, bueno, el nivel de estudiantes que tenemos es lo que cubre esa oferta y esa demanda que hay de departamentos. Y, además, porque se han revalorizado un poco los valores de los alquileres. Entonces, eso ha determinado también que el inversor vuelva a creer y, bueno, y vuelva, quizás, a ambientar un departamento para poder volverlo, para volver a alquilarlo. ¿En dólares están baratas las propiedades? ¿Las personas que tienen el dólar guardado en el colchón o la tienen...? Todavía no se ha acomodado la economía en ese lugar, no. Bueno, yo creo que tiene que pasar un tiempo en donde se estabilice y cuando esto tenga una estabilidad, cuando sepamos qué moneda nos va a regir o qué, digamos, qué horizonte vamos a tener de moneda, la verdad, para este tipo de inversiones, en qué valores, eso nos va a determinar, lógicamente, cuáles son los valores finales de las propiedades. Porque hoy, la verdad, las propiedades se cierran en la mesa. Yo puedo, digamos... Muy bien, pero ¿se arrasa en dólares o en pesos? No, todo es en dólares. Todo en dólares. Todo en dólares. Nadie quiere tener valor de pesos. Qué locura, ¿no? Bueno, esto que ha hecho Bancor ha determinado también que... Ha movilizado mucho el mercado. Ha movilizado mucho el mercado. Sobre todo, ha movilizado propiedades que estaban, digamos, en una base, por así decirlo, inmobiliaria, que las ha reflotado y, bueno, hay gente que las ha comprado y han logrado tener esa vivienda con un crédito muy blando y accesible. ¿Qué distinto sería este país con crédito y con precario? Sí, sí. Yo logré mi primera casa con un crédito. Yo también tengo mi departamento, gracias a mí. Es así. Entonces, yo creo que el crédito es un potencial importante y, lógicamente, mueve el mercado. Porque, digamos, en ninguna parte del mundo se va con el dinero en la mesa a comprar una propiedad. Ni un auto, ni nada. Es todo bancarizado y, aparte, por una cuestión de seguridad. Marco, con respecto a los locales comerciales, ¿trabajas? Trabajamos locales comerciales. ¿Qué zona ves con potencial post-pandemia? Me imagino que cerraron mucho durante la pandemia, pero se ha recuperado un poquito. Se ha recuperado un poquito, pero creo que se ha, insisto, se han localizado hoy todos los sectores comerciales. Creo que cada barrio ha armado su sector comercial. En cada barrio se han construido oficinas. El centro es como que está perdiendo ya ese movimiento que había normalmente de oficina histórico. Y de locales. De hecho, vos caminás por el 25 de mayo, el 9 de julio, y te vas dando cuenta que hay un montón de locales vacíos. Macro locales vacíos. Y, bueno, eso, más allá de la crisis que siempre nos invade en este país, tiene que ver con que la gente se ha volcado a los barrios. Marco, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Gracias.